Música Naturaleza Diversa, un espacio para niños y niñas Hola, bienvenidos, soy Alejandra Rendán Hoy en Naturaleza Diversa aprenderás qué es la minería y cómo su práctica ilegal afecta a nuestro medio ambiente Los invito a ver la siguiente nota La minería es una actividad que consiste en extraer los minerales del subsuelo Es practicada por el hombre desde hace millones de años y para realizarla de manera legal es necesario pedir permiso a la Agencia Nacional Minera y a Corpo Caldas Colombia es un país muy rico en minerales, en metales y piedras preciosas como el oro, la plata, el platino y las esmeraldas También posee minerales metálicos como níquel, cobre, hierro y plomo y no metálicos como la sal terrestre, la sal marina, la caliza, la azufre, entre otros Aunque esta actividad se debe realizar de manera responsable existen muchos lugares donde la explotación de la tierra se hace de forma ilegal lo que genera impactos muy negativos en el suelo, en el aire y las fuentes hídricas afectando así la fauna, la flora y el bienestar de los seres humanos y la sostenibilidad del territorio Como la minería es muy importante para el desarrollo pues es la que proporciona las materias primas para muchos de los elementos que ahora utilizamos celulares, computadores, vehículos es necesario que se realice de manera adecuada manejando los impactos ambientales que de ella se derivan Esta vez navegando por las redes sociales vimos muchos colores entre ellos encontramos a nuestra amiga la salamandra ¡Vamos a ver su biografía! La salamandra es uno de los anfibios más llamativos por los colores de su piel Es un animal que mide los 12 y los 30 centímetros Su cuerpo es alargado y su cola de base ancha va disminuyendo el grosor a medida que se acerca la punta Sus miembros tanto superiores como inferiores son cortos y gruesos además de proporcionados La cabeza es casi tan ancha como larga y es algo aplanada Para defenderse de sus cazadores dispone de un mecanismo de defensa basado en unas glándulas repartidas por su cuerpo que segregan un líquido denso y blancuzco que provoca varias irritaciones en los lugares delicados como la boca, nariz y ojo Ahora escuchemos las inquietudes de niños y niñas que les gusta la naturaleza ¡Vamos a verlo! Me llamo Salomé, estoy en El Granadino y quiero saber cómo afecta la minería ilegal a nuestro medio ambiente Hola niños y niñas de naturaleza diversa La minería ilegal afecta los recursos naturales y el medio ambiente debido a que hace interferencia sobre las corrientes de agua, el suelo, los bosques, la fauna debido a que no solo genera residuos sólidos, arenas, piedras que contaminan nuestros cauces, nuestras corrientes sino que también afectan el paisaje compuesto por árboles, por montañas, por ríos y esto a su vez genera desplazamiento de las especies de aves, de mamíferos, reptiles y en general pues afecta todo el entorno natural de nuestro departamento Ahora veamos las aventuras de Don Arbusto Nicológico y Florita También nos pueden seguir en Facebook en www.facebook.com.com No olviden dejarnos sus comentarios ¡Hasta pronto! Hoy en las aventuras de Don Arbusto Nicológico y Florita Un mensaje para que respiremos aire puro Ay Don Arbusto, que carro tan lindo el que compró Uy, con un carro así yo creo que nos lleva hasta Marte No sean exagerados Florita y Nicológico, de pronto hasta la luna Don Arbusto, estrenémoslo, démonos una vueltica ¡Ay sí, vamos de paseo! Bueno, el que se quedó, se quedó, ¡nos fuimos! Don Arbusto, ¿qué está pasando? ¡Ay niños! Debí mandar a revisar primero este carro antes de venirnos de paseo ¿Y ahora qué hacemos? ¡Nos varamos! ¡Tormentas eléctricas! ¡Se está incendiando este carro! ¡Y en él metí todos mis ahorritos! ¡Ahora voy a quedar sin nada! Tranquilo Don Arbusto, no llore ¿Sabe qué? Mejor llevémoslo a un mecánico Buenas, mire, compré este carro hace dos días y ya está fallando ¿Qué puede ser? Ah... Déjeme, yo le echo una miradita, parcero ¡No, mano! A este carro nunca le han hecho sincronización Está consumiendo mucha gasolina, botando aceite y fuera de eso las llantas no están calibradas, parcero Está contaminando de lo lindo el medio ambiente, ya vería Si ve Don Arbusto con ese carro, antes agradezco que no le pusieron un comparendo ambiental Carros como estos son los que dañan el oxígeno que respiramos ¡Cómo no pensé en eso antes de comprar el carrito! Definitivamente lo barato sale caro Las aventuras de Don Arbusto, Nicológico y Florita es una producción de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas Gestión ambiental para el desarrollo sostenible ¡Gracias!